En enero de 2019, el Barcelona sorprendió a propios extraños al fichar a Kevin Prince Boateng. El delantero ganés aterrizó en el Camp Nou en calidad de cedido por el Sassuolo para suplir la baja de Munir, y apenas pudo acumular 4 partidos en media campaña, dejando una desastrosa imagen en el recuerdo de todos los aficionados blogranas. El atacante, hermano del también futbolista Jeroen Boateng y gran aficionado tanto a la música como al baile, ha jugado en un total de 13 equipos distintos, dejando grandes momentos de calidad gracias a su descarado y ofensivo estilo de juego, además de un gran número de polémicas a lo largo de los años. Sin más, vamos a repasar la historia de Kevin Prince Boateng desde sus inicios hasta la actualidad. De madre alemana y de padre ganés, Boateng nació en 1987 en Berlín, Alemania. Un año más tarde, sus padres se separaron por problemas matrimoniales, quedándose Kevin Prince con su madre, mientras que su padre se mudó a otra zona de Berlín con su nueva pareja, y fruto de esa relación llegó al mundo Jeroen Boateng. Boateng y su madre vivían en una de las zonas más pobres de la capital alemana, y el joven Kevin Prince pronto fue apodado el niño del gueto, por su sabiduría callejera y por su habilidad para mezclarse con bandas de todas las nacionalidades. Aunque Kevin y Jeroen vivían separados, su pasión por el fútbol les hacía juntarse todos los fines de semana para practicarlo, y su gran nivel les llevó a ser fichados por el Gerta Berlín para sus categorías inferiores. Prince Boateng fue escalando rápidamente por las distintas categorías gracias a su gran capacidad en ataque, mientras que Jeroen destacaba principalmente por su férrea defensa. Finalmente, en 2005 le llegó la oportunidad de jugar con el primer equipo, donde se mantuvo dos temporadas jugando un total de 53 partidos y anotando 5 goles, destacando principalmente por su regate y potencia física. En el verano de 2007 es traspasado al Tottenham a cambio de 8 millones de euros. Al joven Boateng le costó adaptarse tanto al país como a la liga inglesa, y es que como el propio jugador reconoció años más tarde, para un chico como él, que había crecido en un barrio tan pobre y se había hecho millonario famoso prácticamente de la noche a la mañana, gestionar todo aquello le resultó imposible. Tras una temporada y media en la que apenas tuvo protagonismo y no consiguió anotar ningún gol, el marcho cedió al Borussia Dortmund, donde tuvo un rendimiento muy parecido al demostrado en el conjunto inglés. A la vuelta de la sesión y sin sitio en el Tottenham, el post-muth decidió darle una oportunidad y lo terminó fichando por 4 millones en enero de 2009. En su vuelta a la Premier League, Boateng consiguió demostrar un gran nivel desde el principio, haciéndose rápidamente con la titularidad gracias a sus buenas actuaciones ofensivas y dejando atrás sus malos hábitos. Aunque no pudo evitar el descenso de su equipo a segunda división, fue una pieza clave para alcanzar la final de la FA Cup contra el Chelsea. En aquel partido, el delantero fue objeto de mucha controversia, ya que en la primera mitad hizo una entrada a Michael Ballack, causándole una rotura parcial de los ligamentos y provocando que este se perdiera el Mundial de Sudáfrica de 2010. Además de esto, en el minuto 56 de partido y con el 0-0 en el marcador, falló un penalti y 3 minutos más tarde, el Chelsea marcó el gol que le valió el título. ¿Qué pasa con el Milan? En los principios de 2011 le mantuvo en el dique seco durante dos meses. Aunque la vuelta de la lesión mantuvo su gran estado de forma, siguió sufriendo pequeñas lesiones musculares que le impidieron tener continuidad el resto de la temporada. Sin embargo, las veces que estaba disponible solía coajar grandes actuaciones como la que tuvo en Champions contra el Barcelona en fase de grupos. Ya en 2013, Kevin Prince tuvo que vivir un triste episodio durante un partido amistoso contra el Pro Patria, de la 4ª División italiana. Batengi y otros jugadores del Milan fueron objetivo de cánticos racistas de varios aficionados. Prince reaccionó pegando un pelotazo a la grada y abandonando el terreno de juego, seguido de varios jugadores, y el partido fue finalmente suspendido. Gesto que fue aplaudido por todo el mundo del fútbol. En el verano de 2013 es traspasada al Saike 04 a cambio de 10 millones de euros. Batengi llegaba al equipo para ser la estrella del ataque del conjunto alemán, y aunque empecé demostrando un gran nivel en los primeros partidos de la temporada, su rendimiento empezó a caer en picado con el paso de los meses. Ya en su segunda temporada, sufrió una gran cantidad de lesiones musculares que le impidieron tener continuidad, y un joven Leroy Chaney terminó por relegarle al banquillo. Además de esto, protagonizó una gran polémica tras un partido de liga contra el Bayern Leverkusen, en el que se le vio fumando y bebiendo cerveza tranquilamente mientras esperaba para pasar el control antidoping. Unos meses después, y tras seguir arrastrando lesiones, el Saike decidió rescindirle el contrato unilateralmente a finales de 2015, y Baten se convirtió en agente libre. El Milan, que guardaba un grato recuerdo del jugador, decidió darle una oportunidad y lo termina fichando en enero de 2016. Poco quedaba de aquel jugador que maravilló San Siro con sus regates y sus goles, y es que el bajo estado de forma de Baten solo le permitió jugar 14 partidos y anotar un solo gol. Ante esta situación, y tan solo 6 meses después de su fichaje, el Milan decidió no renovarle el contrato. En un intento por relanzar su carrera, ficha libre por la Unión Deportiva Las Palmas en agosto de 2016. Tuvo un gran inicio en el conjunto canario marcando en sus dos primeros partidos, y es que, aunque sufrió alguna que otra lesión muscular, aquella temporada fue la más goleadora de toda su carrera, anotando un total de 10 goles y repartiendo 4 asistencias en 30 partidos. Visto el buen rendimiento del delantero, Las Palmas le ofreció un nuevo contrato pero Baten rechazó la renovación alegando motivos familiares, ya que vivir lejos de su hijo se le hacía tremendamente complicado. Dos días más tarde se incorporó al Eintracht de Frankfurt a la Liga Alemana en el verano de 2017. Con el conjunto alemán tuvo un rendimiento algo inferior al que mostró en Las Palmas, sin embargo consiguió anotar 6 goles en 31 partidos y poner el broche de oro a la temporada ganando la Copa de Alemania al Bayern de Múnich por 3 a 1. En julio de 2018 puso rumbo a Italia de la mano del Sassuolo. En su vuelta al Calcio tuvo un gran inicio durante sus primeros 6 meses, anotando 6 goles en 16 partidos. El Barcelona, que buscaba un recambio de garantías para Luis Suárez tras la marcha de Munir al Sevilla, se hizo con la cesión del Ganes en el mercado invernal de 2019 por 1 millón de euros, misma cantidad que lo ingresado por Munir. Su aportación al equipo fue testimonial en los 5 meses que permaneció, y es que desde su llegada Valverde se dio cuenta de que el futbolista no encajaba en el sistema y que su estado de forma distaba mucho de ser el ideal. La triste aventura de Boateng por la ciudad con Dahl se saldó con un total de 5 partidos disputados y ningún gol anotado. A la vuelta de la cesión y sin sitio en el Sassuolo, la Fiorentina lo fichó por un millón y medio de euros en el verano de 2019. Su etapa en el conjunto viola tampoco fue demasiado próspera, y es que tras 6 meses y 15 partidos disputados, solo había anotado un gol. El conjunto italiano decidió entonces cederle al Besiktas en enero de 2020. Aunque llegó como estrella al equipo turco, su rendimiento estuvo bastante lejos de lo esperado, con solo recibir varias lesiones musculares durante los 6 meses que duró la cesión. Tras terminar su contrato con la Fiorentina, Boateng firmó por un año con el Monza de la segunda división italiana en el verano de 2020. En el equipo Lombardo formó dupla con Mario Balotelli con el objetivo de ascender a primera división al término de la temporada. Sin embargo, aunque consiguió anotar 5 goles en 25 partidos y llegar a los play-offs de ascenso, fueron eliminados en semifinales por el Citadela. La trayectoria a nivel de selección por parte de Boateng ha sido bastante turbulenta debido a su fuerte carácter. El delantero participó en todas las categorías inferiores de la selección alemana, hasta que en el año 2010, y fruto de aquella entrada que lesionó a Michael Ballack en la final de Copa de Inglaterra, la Federación Germana le expulsó por indisciplina de la selección sub-21, y por tanto desde ese momento Boateng decidió representar a Ghana. Su primera participación con el país africano fue en el mundial de 2010, mostrando un espectacular rendimiento y ayudando a que el equipo llegara hasta cuartos de final, donde fueron eliminados por Uruguay en los penaltis. Y en 2011, y fruto de la gran cantidad de lesiones musculares que estaba sufriendo, el delantero anunció su retirada temporal de la selección para centrarse en su recuperación. Su última gran cita fue el mundial de 2014, en el que no pudo pasar de fase de grupos tras una derrota contra Estados Unidos y un empate frente a Alemania. Además, unas horas antes de disputar el último partido de la fase de grupos contra Portugal, fue expulsado de la selección por insultar a su entrenador durante una reunión de equipo, poniendo así punto y final a su trayectoria con Ghana. Al no conseguir el ascenso a primera división, Boateng se desvinculó del Monza y volvió al equipo de su infancia en julio de 2021 tras 14 años fuera. En la actualidad de sus 35 años, el delantero ha participado en un total de 15 partidos saliendo desde el banquillo en la mayoría de ellos y sin haber conseguido anotar ningún gol. Por otro lado, el jugador también se ha dedicado a potenciar su carrera musical y además anunció recientemente que tiene previsto estrenarse como actor en una serie de televisión sobre su vida, donde él será el protagonista de la historia y contará con el actor Sylvester Stallone de narrador. Y nada más que hay sobre Boateng, os dejo en pantalla como hacemos siempre en Subalmares hasta la fecha y os invito a que os suscribáis al canal si os ha gustado, dejéis un like, compartáis el vídeo y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones sobre el futbolista, así como lo que os ha parecido y el nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima.